Lo que pasa es que nos hemos obsesionado, nos hemos convencido en algún momento de que nuestros niños necesitaban un montón de estímulos, un montón de actividades y parece que el día no da. Un poco esto se debe a esta obsesión de las redes sociales que tienen sobre todo los padres y las madres, que están todo el rato viendo unos mundos falsos, hiperbólicos y totalmente idealizados de madres perfectas que llegan a todo y niños ideales que hacen 4.000 actividades. Poco y bien es mucho mejor que mucho y mal. No necesita el niño hacer 500 cosas, no necesita tener una agenda los fines de semana igual a la de Barack Obama. El niño necesita espacio, soledad, quietud, menos estímulos, menos juguetes, menos cosas, porque ahí en el aburrimiento y en el no hacer nada florecen las ideas, se descubre a sí mismo y puede entender en qué tipo de adulto se está convirtiendo.